Ciudad de México, de ganar las elecciones presidenciales, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no buscará la reelección y se comprometió a que los seis años de gobierno lo aprovecharía para hacerlo rendir como si fueran doce porque no va a perder el tiempo. Al participar en la Real Estate Show, que fue organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADEI, López Obrador aseguró que no se puede perder el impulso, porque son solamente seis años y yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda el tiempo. Añadió que, vamos a hacer doce años en seis y vamos a trabajar dieciséis horas diaria, promete Andrés Manuel López Obrador certidumbre a los empresarios. Foto, Twitter de ganar la presidencia de México, el candidato presidencial prometió a los empresarios que concurrieron al evento, una total certidumbre para la inversión nacional y extranjera. En su mensaje los invitó a trabajar en conjunto, porque la iniciativa privada no va a tener ningún problema ante las garantías que ofrecerá su gobierno respecto a las inversiones pública y privada. En la reunión con los empresarios el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, TLCAN, fue abordado y se concretó a opinar que el camino para continuar es el diálogo y el cabildeo en todos los niveles. López Obrador se pronunció por mejorar el diálogo con los diversos sectores en México, mediante el entendimiento y menos confrontación, porque hay que sentarse a hablar, convencer y persuadir de una relación respetuosa. Finalizó. En esta nota, elecciones coalición juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador Morena 6 años reelección presidencia de México.